Hola a todos, bienvenidos a Loquero. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile, un vídeo que estabais pidiendo, o sea, es un tutorial de cómo ser top 1000, cómo llegar al top 1000 del modo desafío fácilmente y también cómo ganar los partidos cara a cara fácilmente. O sea, es un vídeo, es un 2x1. Yo creo que por esto debéis dejar un like, la verdad, y os va a molar mucho porque muchos de vosotros me decís que la máquina es muy cheta, que no le habéis ganado, que a ver cómo hacer, pues hoy vamos a resolver todo eso aquí en este vídeo. Lo primero de todo que tenéis que ver es qué boost tenemos para ganar más fans. Tenemos que jugar los partidos cara a cara con el máximo de fans posibles. En este caso, esta semana tenemos a Phil Jackson que nos da un 15% en fans y como veis, si tenemos un banquillo de 80 de media nos da un 25% en fans. Si tenemos una alineación actual, tenemos que buscar también jugadores favoritos de los fans que nos dan un pequeño porcentaje en fans y podemos aumentarlo un 15% más. Podemos tener casi hasta un 90% más de fans con la alineación clásica. ¿Qué pasa? Que la alineación actual, con la alineación clásica es más difícil, es más fácil, entre comillas, llegar porque no hay alineaciones tan chetas como alineaciones actuales porque la gente pasó de ellas en su momento. Por otro lado, este es un buen modo para conseguir monedas y poder conseguir jugadores, la gente que no tiene mucha pasta y poder conseguir un jugador de 95, quedárselo o venderlo y sacar 2 milloncitos de moneda. Lo siguiente, lo tengo todo por aquí apuntado porque si no me iba a hacer la picha un lío. Lo siguiente, para llegar a ser Hall of Fame necesitamos al menos 2 con 2 millones. Para llegar al top 1000 necesitamos al menos 2 con 2 millones. Para Hall of Fame necesitamos 2, pero necesitamos un poquito más para ser ese top 1000. Yo la semana pasada quedé de 1500 teniendo millón y medio de fans. O sea que a poco más que hubiera jugado porque luego cuando estás en millón y medio y ganas un partido igual avanzas 10 posiciones o algo así. Hasta el millón de fans, yo lo que os aconsejo si tenéis una plantilla algo decente es que dejéis jugar a los jugadores solo. Vosotros jugáis los cuartos, le dais a jugar automáticamente y listo. ¿Por qué? Porque por cada partido vais a ganar 12.000 fans y por cada partido perdido vais a perder 1500-2000 fans. O sea, es decir, vais a tener que perder 6 partidos seguidos para perder lo que habéis ganado en uno solo. Por lo tanto, si juegan ellos solos igual ganan 1, pierden 2, ganan 1, pierden 2. Entonces estáis ganando, cada 6 partidos estáis ganando jugando ellos solos. Vosotros pues estáis haciendo los deberes, viendo una peli o lo que sea. Tenéis ahí el partido en modo bucle y igual al acabo de 2 horas pues igual tenéis más de 200.000 fans ahí acumulados sin estar vosotros ahí dale que te pego al juego. Entonces es una buena forma. ¿Qué pasa? Cuando llegáis al millón de fans ya os van metiendo con plantillas algo más chungas, os van metiendo, vais a tener, ya vais a necesitar los consejillos que os voy a dar ahora para ganar los partidos holgadamente. Y entonces si os ponéis ese objetivo no vais a necesitar estar todos los días ahí 5 horas. Igual estáis hoy 10 partidos, mañana 15 partidos, mañana otros 10 y al final vais a llegar sin daros cuenta a ser top 1000. Ya lo veréis, eso por un lado. Lo siguiente que tenéis que tener en cuenta, al final de todo os voy a mostrar un vídeo de un partido para que lo veáis pero os lo voy a contar así porque me va a ser más fácil a mí y lo vais a entender más fácilmente. Lo siguiente que tenéis que tener en cuenta es que si no nos dan un bonus de entrenadores yo jugaría en la alineación clásica con un entrenador potente y en la actual con un entrenador equilibrado. Porque los otros entrenadores, la manera de defender que tienen los jugadores es muy rara y tiende mucho la máquina al contraataque, al contragolpe. Y es lo que no quiero que hagáis en los partidos, que juguéis un corre calles. Si jugáis un corre calles contra la máquina vais a acabar el partido con 15 puntos en contra y 7 a favor. O sea, vais a perder el partido de calle. Yo lo he hecho a veces y creerme que es una locura porque la máquina te va a encontrar sitios por todos lados. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta y que tenéis que poner es los cambios en manual. Para obtener los cambios en defensa manuales tenéis que venir a ajustes, editar preferencias, aquí cambios en defensa, ponerlos manuales. Porque os va a ser mucho más cómodo a la hora de jugar por los consejos que os voy a decir. El primer consejo, estos son como los mandamientos. Y el primero de todos es no robarás. O sea, este año no puedes robar el balón, a menos de que el jugador esté a todo pasmado y le quites el balón. Pero si no, no robéis. Por dos cosas. La primera de ellas es que al ir a robar os va a driblar y vais a crear un tiro fácil. Y probablemente sea un triple y os lo va a enchufar en un 95% de los casos. El segundo caso es que os va a descolocar la defensa. Porque en el momento que os drible vuestro alero, vuestro escolta, van a venir a la ayuda, van a crear ahí un pequeño dos contra uno. La máquina va a doblar el balón, va a estar en uno en una esquina solo y otra canasta fijo, segura. Que no, vuestro pivot va a salir a defender a aquel, va a meter el balón dentro y va a haber ahí un boquete tremendo. Lo siguiente, no descolocar a la defensa. ¿Cómo no descolocamos a la defensa? Con lo que os acabo de decir ahora, poniendo la defensa manual. Lo que tenéis que hacer es tener manejado a vuestro base y defender al base contrario. Tener en cuenta que si mantenéis el botón pulsado, ya sabéis que hacemos el marcaje. Bueno, pues cuando ese jugador, el escolta o el base del equipo contrario pase el balón, tenéis que cambiar de jugador. Pasamos a otro de los grandes motivos de queja de este juego, que son los rebotes. Tengo otro que os lo voy a enseñar en el juego. Otra forma de, o sea, otro mandamiento, digamos, pero que lo veréis en un cuarto. Los rebotes. ¿Cómo tenemos que hacer con los rebotes? Si tiran de fuera, tenemos dos opciones. La primera de ellas es dejar a la máquina que ella sola vaya por el rebote y haga lo que le dé la gana con un pivot. Generalmente lo van a coger en un 85% de los casos. Si no lo cogen, lo que tenéis que hacer es cambiar con la defensa manual al jugador al pivot y quedaros quietos. No moveros porque vais a crear un tiro en oposición, un tiro en contacto. Si cambiáis, porque todo el mundo tiene la costumbre, y yo también, de cambiar de forma rápida al pivot y ir a saltar, lo que vais a provocar es que en el salto os coja el rebote y os haga un mate. Que lo tenéis manejado. Siempre crear un tiro en contacto. Otra cosa es que no haya nadie en la zona del equipo rival, cambiéis a vuestro pivot para coger el balón fácilmente. Si os meten el balón dentro, mantener la posición hasta el último momento que veáis que tire y si no, que choque contra vosotros porque vais a tener más opciones de que falle. Luego están los tiros que llegan y tiran y ponéis el tiro en la mano en la cara y os van a meter igual. De esos no hay nada que hacerle, pero de esos en un partido pueden saliros dos o tres, pero seis puntos comparado con los quince o dieciséis que podéis hacer vosotros no son nada. ¿Cómo atacar? Os lo voy a enseñar algunas de las cosas. Os las voy a enseñar en el partido y otras os las voy a decir aquí. Lo primero que debéis hacer, los triples, os lo voy a enseñar, caracolear por caracolear, para tirar un triple caracolear por la línea de tres. Va a llegar un punto, vuestros pivots van a empezar a bloquear por ahí y va a llegar un punto en que vais a tener una ventaja. Siempre vais a tener una ventaja de tiro y vais a meterlo casi siempre. Lo segundo, transiciones rápidas. Si cogéis el rebote en defensa, sacar el balón rápido y transición rápida. Al primer jugador que veáis que está arriba, sin que sea el pase muy largo, porque si no la vais a perder, pero sí, cogeis el balón, el escolta va a ir por un lado, el aero va a ir por el otro, pasáis, corréis y canasta segura. Otra de las cosas que podéis hacer si estáis atascados en ataque, metéis el balón dentro y os van a ir un dos contra uno, sacáis fuera, canasta 100% segura. Otra cosa es que si metéis una canasta con un pivot o con un alero, lo que tenéis que hacer es correr pitando con ese alero a defensa, porque si no nos van a generar un contraataque y una canasta fácil. Porque ya os digo que nuestra defensa va a estar descolocada y nos van a meter una canasta sencilla. Vamos a ver todo lo que os dije en un partido y os voy a explicar dos cosillas más, lo de no descolocar la defensa y os voy a explicar un poco de cuándo nos meten ellos, cómo hacer. Bueno, lo primero, sacamos de fondo, yo lo primero que hago si tengo un ala pivot tirador es pasarla aquí y tirar ya con este, incluso Rodman igual metería el balón. Pero bueno, caracoleamos con Rodman lo que os digo y ahí está, canasta fácil. ¿Qué hago? Corro con Rodman, cojo a Rodman y corro para abajo, porque van a meter el balón dentro y me van a crear una canasta fácil. Fijaros, ahí está, ya metí el balón dentro, he tenido la suerte de que la he robado, pero si no sería una canasta fácil. Lo que os digo de caracolear con los triples es lo siguiente, fijaros a Will Chamberlain que está por ahí, por la zona, pasáis por detrás de él y vais a tener una opción ahí de tiro. Fijaros que siempre tenéis, o sea, está algo lejos vuestro rival y ahí está, un triple fácil. ¿Qué hago ahora? Cojo a Curry y lo de no descolocar a la defensa es lo siguiente. Hago el marcaje, fijaros ahora viene aquí un 2 contra 1 Bradley, pero hago el marcaje, ahí está, con Curry. Que pasa el balón, muevo y cambio el control y ahí está, fijaros, la máquina coge solo el rebote. Fijaros cómo he cambiado el jugador de Curry a Rodman para no mover la defensa. ¿Qué hago ahora? Pues puedo meter el balón dentro. Meto a la River, fijaros que van a venir 2, ahí está el 2 contra 1, saco fuera, aquí en este caso está Rodman, que no me vale para nada, pero la doy a Curry y fijaros que la River hace ahí ese bloqueo y ahí está otro triple de Stephen Curry. En defensa más de lo mismo, yo voy a Jason Keith con Curry a defenderlo, lo defiendo, lo defiendo. ¿Qué pasa el balón? Pues muevo, el rebote, ahora me han metido, pues no hay nada más. Ahora han metido, cojo y voy a buscar al que me han metido, ahí está, han recuperado la posición bien, pero vuelvo a sacar el balón, fijaros a Bradley que estaba prácticamente solo, aquí me he equivocado yo, y he hecho una pedrada. Fijaros aquí, la River solo, ahí está, canasta, fijo. 2-10, aún queda un minuto. En defensa, lo que os digo, siempre al jugador. Ahora cambio, lleva Garnet el balón, es algo lío al principio, pero fijaros, defiendo al hombre para no crear desventajas. Ahí, tira encima, canasta, pues ¿qué le vamos a hacer? Volvemos a sacar, volvemos a sacar, se la damos a la River, que viene por aquí, caracoleamos, caracoleamos, buscamos, fijaros, ahí está el bloqueo de Rodman, más solo que la una, y eso, ahí está, entra. Siempre es lo mismo, exactamente lo mismo. Defendemos con Don Stephen, ahí está, Don Stephen Curry, defendemos, Jason Kidd se nos va, y se encuentra con el señor Dennis Rodman o Chamberlain, no sé quién era. Saclimos a la transición rápida y canasta, ahí está, no hay más, es así, todos los cuartos igual. Salimos con Curry, ahora, defender a Jason Kidd, no con Bradley, con Curry. Tenemos ahora aquí un desemparejamiento, pero bueno, defendemos lo máximo que podamos, ahí está, ha fallado, nos han cogido el rebote, y canasta, fija, lo que os decía, por mover, por coger a mi jugador y moverlo a la zona que no era, fijaros ahí, la descolocación. Tenemos a Curry, caracoleamos un poco, está bastante lejos, no van, pues mira, ahí está, el triple de Curry, y es como se juega un cuarto, no hay nada más, lo que os dije al principio, y lo que visteis en el cuarto, de, sobre todo, no descolocar la defensa, y fijaros que él me ha ganado de 11, o de 10, perdón, fijaros que me ha ganado de 10, he ganado yo de 12, aún así podía haber perdido, pero fijaros cómo se juega, o sea, cómo se hace en el cuarto para ganar holgadamente, para llevar su número de fans bastante holgado, y sobre todo lo que os dije, no descolocar la defensa, transiciones rápidas, caracolear en los triples, no ir al robo, fijaros que no he robado ni un solo balón, y aún así ha habido canastas por ahí, que la defensa se ha descuadrado un poco, y veis que siempre nos generan oportunidad, si la defensa se descuadra, y yo creo que más o menos eso es todo lo que puedo contaros, espero que os sirva para ganar, vamos a ver un par de sobres, uno de 600.000, que tengamos por ahí, y otro de... no, no está el de 600.000 ya, no está el de 600.000, vaya por Dios, no está el de 600.000, qué pena, pues nada, abriremos este de aquí, ahí está, pues abrimos este... abrimos dos de 300.000, a ver lo que nos sale, ya que no tenemos el de 600, vaya por Dios. Tenemos ahí un escudo, un logo de los Jazz, que sabéis que han sacado nuevas posiciones, ya os voy a hablar mañana en un vídeo, Goran Dragic de nuevo, os voy a hablar en un vídeo de lo nuevo que ha salido, mañana probablemente tendréis vídeos de la suposición de lo que va a salir, y pasado tendréis vídeos de si sale rentable a hacer los máster o no, de lo que me he dado cuenta, vamos a ver de quién tenemos el slogan aquí, tenemos el slogan de... vamos a ver, vamos a ver... de los Miami Heat, y tenemos a John Wall de nuevo, bueno, pues no está nada mal, venga, vamos a abrir otro, ya me estoy gastando aquí un pastizal, 900.000 monedas, vaya por Dios, vamos a liberar y vuelvo. Pues nada, chavales, ahí vamos entonces con el último sobraco, vamos allá, vamos allá, ahí estamos, Superestrella, otro, los eslogan de los Jazz, ya tenemos ahí eslogan, casi todos los esloganes, o sea, los dos esloganes, y Marsingortat, 85 de media, bueno, cartas que se venden en una miseria, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, no os olvidéis darle a like, y nos vemos mañana con más NBA Live Mobile, con esta Actu de los Playoffs, adiós.